Chacalón es Dios Chacalón es el sol Chacalón puede destruir el mundo en un instante Chacalón hace caer la lluvia Chacalón puede hacer oscuro el día o iluminar la noche Chacalón es el origen de la Vía Láctea Chacalón tiene pies de constelaciones Chacalón tiene aliento de estrella fugaz y de noche oscura Chacalón es la copia, el taxi, el tombo que te pide coima Chacalón es la coima misma Chacalón es el nombre genérico de los cuerpos celestes Chacalón es una planta carnívora con ojos de diamante Chacalón es el continente y escupe sobre el mar Chacalón es el albañil Chacalón es el gafitero Chacalón es el choro Chacalón es la monja Chacalón es el sacerdote Chacalón hace dormir al mundo cuando cierra los ojos Chacalón es una montaña transparente Chacalón es la caída de las hojas y el nacimiento del día Chacalón es el pastelero, el hijo de puta, el cabro Chacalón es el nombre escrito con lenguas de fuego sobre todos los planetas Chacalón es el diluvio Chacalón es el más achorado Chacalón es la época megalística del mundo Chacalón es el fuego interno de la tierra Chacalón es el corazón del mineral desconocido Chacalón fecunda las estrellas Chacalón es el faraón, el emperador, el inca Chacalón nace de la noche Chacalón es venerado por los astros Chacalón toma San Pedro Chacalón toma cerveza Chacalón toma ayahuasca Chacalón toma todo Chacalón es más bello que los colosos de Memon enteras Chacalón es siete veces más grande que el coloso de Rodas Chacalón ocupa toda la historia del mundo Cuando Chacalón canta los cerros tiemblan, los cerros bajan Se precipitan huaicos, huaicucuna Chacalón sobrepasa y majestad el espectáculo grandioso del mar enfurecido Chacalón es toda la dinastía de los ptolomeos Chacalón es la montaña, el ande Chacalón es el águida asesina Todo el Perú crece alrededor de Chacalón Toda América crece alrededor de Chacalón El cosmos entero crece alrededor de Chacalón Chacalón, vuelve a la vida Chacalón Porque te has muerto Chacalón